Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de septiembre de 2017. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve. Se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Comenzamos con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el apartado de morfología es la pregunta número 2 de conocimiento de la lengua. En el apartado 2.2 se indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes 5 palabras pertenecientes a la oración y cuáles son ahora nuestros referentes, nuestros modelos. Las palabras que hay que analizar morfológicamente son las siguientes. 1. ¿Cuáles? 2. ¿Son? 3. ¿Ahora? 4. ¿Nuestros? 5. ¿Referentes? La primera palabra para analizar es ¿Cuáles? Es un pronombre interrogativo que está en masculino plural. De los interrogativos, relativos y exclamativos, tenemos que decir si son determinantes, si son pronombres o si son adverbios. También indicar su género y su número cuando proceda. Debemos tener en cuenta la presencia de la tilde en los interrogativos y los exclamativos en las formas correspondientes para no confundirlas con determinantes. La segunda palabra es ¿Son? Es una forma del verbo ser, de la segunda conjugación, está en tercera persona del plural, en presente del modo indicativo y en voz activa. Del verbo diremos la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo, aspecto en el que está, su número y su persona. También indicaremos la forma en el caso de que esté en forma no personal, es decir, en infinitivo, gerundio o participio. La tercera palabra es ¿Ahora? Es un adverbio de tiempo. De los adverbios indicaremos solamente su clasificación según su significado. Así distinguimos entre adverbios de cantidad, de lugar, de tiempo, aspecto, modo o manera, afirmación, negación y duda o probabilidad. La cuarta palabra es ¿Nuestros? Es un determinante posesivo que está en primera persona, es de varios poseedores y está en masculino plural. De los posesivos indicaremos si son determinantes o adjetivos según vayan antepuestos o pospuestos al nombre. También indicaremos si es de un poseedor o varios poseedores, su género y su número. La última palabra para analizar de la opción A es referentes. Es un sustantivo común, masculino, plural. Del sustantivo indicaremos si es común o si es propio. En el caso de que sea común, también indicaremos su género y su número. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra. Y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. Continuamos con la opción B. En ella se nos indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración Habría sido como si me hubieran arrancado lo mejor de mi infancia. Las palabras señaladas para analizar son las siguientes. 1. Habría sido 2. Sí 3. De 4. Mi y 5. Infancia En primer lugar tenemos habría sido. Es una forma del verbo ser perteneciente a la segunda conjugación está en tercera persona del singular en el condicional compuesto del modo indicativo y voz activa. Del verbo ya hemos indicado en una diapositiva anterior cómo tenemos que hacer su análisis morfológico. La segunda palabra es sí. Es una conjunción subordinante comparativa. De las conjunciones indicaremos si son coordinantes o si son subordinantes. Además indicaremos qué tipo de conjunción coordinante o conjunción subordinante tenemos. Recordamos que las orientaciones de Bau para el año 2021 indican que las comparativas no aparecerán en el examen. La tercera palabra es de es una preposición. De las preposiciones sólo hay que indicar qué categoría gramatical son es decir que es una preposición. En cuarto lugar tenemos mi es un determinante posesivo de primera persona un poseedor y está en femenino singular. De los posesivos también hemos indicado en una diapositiva anterior cómo hay que hacer la clasificación. Por último tenemos infancia es un sustantivo común femenino singular y del sustantivo también hemos indicado en una diapositiva perteneciente a la opción A cómo hay que hacer la clasificación. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras pertenecientes a la opción B. ponemos el número la palabra analizar y a continuación su análisis morfológico y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU y que puedes recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.